¡Suscríbete! Sin ti no puedo vivir porque eres mi fe, mi dicha y mi todo Porque si sabes muy bien que yo sin tu amor me siento muy sola Ya ves que en la oscuridad que me dejas tú no puedo vivir Ay, ten piedad de mí, te amo demasiado, compréndelo al fin Estoy rendida a tus pies, suplicándome que más quieres pues Hoy vuelvo a repetirte, ten piedad de mí, tú no puedes irte Porque será un pecado el que estás haciendo, dejando un alma así padeciendo Y tu conciencia será culpable de lo que a mí pueda pasarme Si me abandonas en este instante lo que me queda es suicidarme Yo no quiero la vida sin ti a mi lado, solo contigo yo he disfrutado Todas las cosas maravillosas que tiene el mundo las he probado Pero no hay nada más importante que el amor tuyo lo he comprobado Porque será un pecado el que estás haciendo, dejando un alma así padeciendo Y tu conciencia será culpable de lo que a mí pueda pasarme Si me abandonas en este instante lo que me queda es suicidarme Yo no quiero la vida sin ti a mi lado, solo contigo yo he disfrutado Todas las cosas maravillosas que tiene el mundo las he probado Pero no hay nada más importante que el amor tuyo lo he comprobado Gracias por ver el video